Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia bonita del dicho, y nos encontramos en la ocasión de este bonito capítulo que se llama Cuando la de malas llega, la de buenas ya no tarda. Nos encontramos aquí con todas las stars, con todas las estrellas de este capítulo. Oigan familia del dicho, y este capítulo significa que en ocasiones podemos ver que la vida nos está tratando mal pero que no hay que preocuparnos porque viene algo bueno. Bueno, ¿les ha pasado? ¿Sí te ha pasado? ¿A ti también? El pan de cada día. ¿El pan de cada día? ¿Por qué? También se pasa. No, pero sí me ha pasado. ¿Cuándo te ha pasado? ¿Cuándo te pasa? Pues luego hay cosas en la vida que no se nos dan, que uno dice por qué, por qué, por qué, y la vida tiene destinado algo mejor. Épale, oigan, estos están chismoseando y no nos están diciendo que, ¿qué están chismoseando? Cuéntanos. Que a nosotros siempre nos va bien. Sí, ganando como siempre, dice mi querido Kross. Ahí está, ya van a ensayar familia del dicho. Qué emocionante, triunfen muchísimo, oigan. Vamos. Va a haber escenas intensas en este capítulo. Oye, qué mala eres en este capítulo. Qué mala eres. Ay, a ver, a ver. Ay, uy, no, no sé. Me encanta, te quiero. Familia del dicho, ya vamos a ver cómo graban esta escena estos muchachones. Estamos en un lugar que huele, huele demasiado a carnitas por aquí. Son las nueve de la mañana, familia del dicho. O sea, llegamos y hay guajolotas, carnitas, atole. Y yo así, será muy temprano para unos taquitos de barbacoa. ¿Crees que sea muy temprano? No, ya es hora, ¿no? Ya es hora, ¿verdad? Ya tengo que mucho comir y unos taquitos de barbacoa. Familia del dicho, ya vamos a llegar aquí a donde trabajan estos muchachos en el capítulo. Ya los vamos a dejar trabajar, familia del dicho. Ay, qué rico. Una comida rica el día de hoy. Ya sé. Hay mucha comida. Hoy vamos a comer mucho. Mucho, familia del dicho, no se pueden perder este capítulo. ¡Los quiero! ¡Adiós!